Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a una nueva previa de MotoGP, en este caso estamos ante la previa del Gran Premio de Indianapolis, estáis viendo ahí unos datos, ya veis que hemos ido cambiando algunas cosillas y otras que queríamos cambiar, pero que bueno, por algunos problemas que estamos teniendo al editar, que no los hemos resuelto del todo, pues no he podido cambiar tantas cosas como quisiera. Antes de que se me vaya el tiempo, vamos a hablar de las porras antes de empezar con la previa, vamos a hablar de las porras, de las apuestas, porque hay algunas novedades, he ido puliendo un poquito el sistema, vamos a ver que os parece, yo creo que está así como lo vais a poner ahora mucho mejor, de todos modos al final del vídeo vais a tener una ficha con estos cambios, aunque los voy a hacer ahora con la voz, pero después vais a tener una imagen que vais a poder parar cuando vosotros queráis. Vamos allá, las nuevas normas, vale, son las siguientes, son tres básicamente, y es que todo aquel que apueste antes del primer entrenamiento clasificatorio de Moto3, antes del primer entrenamiento clasificatorio de Moto3, se llevará por acertar al primero 6 puntos, al segundo 4 puntos y al tercero 2 puntos, esto con todas las categorías, vale, con Moto3, con Moto2 y con MotoGP, es decir, que podríamos llevarnos un total de 36 puntos si acertásemos todos los pilotos, todos los podios de todas las categorías. Y ya sabéis que antes nos llevábamos, o el que acertase eso, se llevaba 5, 3 y 1 punto, bueno, pues ahora pasas el 6, 4 y 2, siempre y cuando que la apuesta sea antes del primer entrenamiento clasificatorio de Moto3. Y todo aquel que apueste después de ese primer entrenamiento clasificatorio de Moto3, pues se llevará 5 puntos por el primero, 3 puntos por el segundo y 1 punto por el tercero. He querido dar un poco de ventaja a la gente que apuesta los viernes o incluso los sábados por la mañana, antes de que comience, repito, el primer entrenamiento clasificatorio de Moto3. No vale que, por ejemplo, alguien me diga, no, es que yo he apostado lo de Moto2 antes del primer entrenamiento clasificatorio de Moto2. No vale, tiene que estar todo antes del primer entrenamiento de Moto3. Y lógicamente, todo esto tiene que estar toda apuesta, vale, toda porra, tiene que estar hecha antes de que comience la primera carrera de Moto3 del domingo. Todo esto con horario de España, vale. Bueno, eso por ahí. La siguiente norma que va a haber es que, bueno, ya sabéis que los 5 primeros se llevan premio, y si no lo he comentado, lo comento ahora. Los 5 primeros clasificados a fin de temporada se van a llevar un premio. Todos ellos, cada uno, tanto el primero como el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿De acuerdo? Vale, y entre todos los demás participantes, que no queden entre los 5 primeros, voy a hacer un sorteo. Creo que también lo he comentado. Bueno, pues para poder optar este sorteo y para que todo sea más justo, he querido equilibrarlo todo, vale. Hay que tener un mínimo de 5 apuestas realizadas, es decir, apostar en 5 grandes premios diferentes. Nada más, no requiere nada más, no necesitáis acertar, nada, nada, nada de nada. Esa es la siguiente norma, como repito, todo esto estará al final del vídeo. Y la última es que, bueno, he decidido poner un máximo de 100 participantes. Creo que ahora, no me quiero confundir, pero creo que ahora, de hecho, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, ahí está. Creo que sois 36, conmigo 37 participantes en las porras, ahí estáis viendo para el recordatorio, ¿no? Y, bueno, pues el tope lo voy a fijar en 100 participantes, ¿de acuerdo? Más que nada por mi bien, por el bien de mi salud, ¿vale? Voy a fijarlo en 100 porque si no es un poco loco, es un poco loco llevar todas estas cuentas casi todos los fines de semana. Entonces, vamos a dejarlo en 100. Hay mucho margen, somos, ya os digo, yo no me cuento, sois 36, pues quedan 64 participantes todavía. Así que hay bastante margen. Bueno, como os digo, todas estas normas, al final podéis parar el vídeo cuando queráis, y, por supuesto, cualquier duda en los comentarios. Bueno, vamos a pasar con la previa de Moto3. Como siempre, recordando lo ocurrido en Saxenry, en el gran premio anterior. Ya sabéis que ha habido tres semanas de parón. Estáis viendo ahí la... ¿Cómo quedó Saxenry en Moto3? Gran premio que ganó Jack Miller, segundo fue Brad Binder, tercero Alexis Masbou, cuarto Alex Marquez, quinto Dani Ken, sexto Efren Vázquez, séptimo John McPhee, octavo Isaac Viñales, noveno Mateo Ferrari, décimo Juanfran Guevara, un décimo lo veis ahora, Jakub Konfrail, dúo décimo Philippe Oetel, décimo tercero Arzus Isis, décimo cuarto Eric Granado, y décimo quinto Enea Bastianín. ¿El Mundial? Pues el Mundial queda con Jack Miller como líder, bastante sólido por cierto, con 142 puntos, seguido de Alex Marquez con 123, tercero con 112, Efren Vázquez, cuarto Romano Fennati con 110, quinto Rins con 107, sexto Viñales con 90, séptimo Masbou con 79, octavo Oliveira con 53, noveno Binder con 49, décimo Konfrail con 48. En la siguiente hoja, Enea Bastianini, un décimo con 46, dúo décimo Dani Gein con 46, décimo tercero John McPhee con 45, décimo cuarto Francesco Bagnaia con 42, décimo quinto Niklas Ayo con 35, décimo sexto Guevara con 23, décimo séptimo Antonelli con 18, décimo octavo Livio Eloy, del que hablaremos después, con 17 puntos, décimo noveno Karel Hánica con 16, y viejésimo Alessandro Tonici con 15, ya sabéis que hay más pilotos que han puntuado, pero que yo pongo a los 20 primeros. Así es como va el Mundial de Moto3, vamos rápidamente a repasar cómo está el termómetro, cómo llegan los pilotos, en qué condiciones, los que mejor llegan y los que peor llegan. Vamos con los que llegan al alza, los que mejor llegan, ahí los estáis viendo. Pues sí señor, Jack Miller, Brad Binder, Alex Marquez, Alexis Masbou y Dani Ken. Jack Miller, es el que mejor llega para mí, pues obviamente viene de ganar en Alemania, y además de aumentar la ventaja con el segundo clasificado. Así que Miller llega muy fuerte en Indianapolis, además él parece que tiene las ideas bastante claras, hablaremos de Miller también después. El segundo que mejor llega es Brad Binder, que consiguió en Alemania su primer podio, una gran carrera por cierto, gran gran carrera de Jack Binder con la Mahindra, así que bueno, Miguel Oliveira ya no es el único que hace podios con Mahindra, también Brad Binder. El tercero que mejor llega para mí es Alex Marquez, que pese a ser cuarto en Sachsenring, y con prácticamente dos de sus rivales KO como Fennati y Rins, hay que decir que sí que es un cuarto puesto, pero que él luchó por el podio hasta el final, y que bueno, que es el único que mantuvo el tipo con Jack Miller, porque después se coló en el podio Binder y Masbou, así que no viene mal, no viene mal Márquez, que además se sitúa segundo del Mundial, y es el que más opciones tiene de poder situarse primero, si Miller lo permite, claro. Alexis Masbou, el cuarto que mejor llega, podio en Alemania, muy importante para él, un piloto veterano que necesite buscar contratos, y futuros contratos. Y Dani Kent, quinto que mejor llega, quinto puesto en Alemania, luchó por el podio, es un gran resultado para Dani, y bueno, ya sabéis que viene de Moto2, pues esto le puede venir muy bien a Dani Kent, de cara a la segunda parte de la temporada, que comienza precisamente aquí en Indianápolis, ya sabéis que estamos justo en el Ecuador, bueno, pues una vez finalice Indianápolis, ya habremos pasado ese Ecuador. Los que peor llegan, termómetro a la baja, y lo veis, Romano Fenati, pues dos ceros consecutivos para el italiano, la cosa se complica, se complica de cara a la lucha por el Mundial, una cosa que parecía clara al principio, o hace dos carreras para Romano Fenati, un candidato claro al título, pues ahora está a 32 puntos, desde luego todavía puede, ya sabéis que en Moto3 hay mucho lío, pero bueno, se aleja un poquito. El segundo que mejor llega es Alex Rins, Kaita digamos inoportuna en Alemania, además que no tuvo opción prácticamente de nada, a las primeras de cambio se fue al suelo, bueno, pues, por lo que digo, Kaita inoportuna, Alex se queda ni más ni menos que a 35 puntos de Jack Miller, como quinto clasificado. Oliveira, un cero en Alemania, bueno, pues, temporada bastante de altibajos de Oliveira, ¿no? No está podiendo ser regular, a mí ya insisto, para que lo sepáis, que Miguel Oliveira me parece uno de los mejores pilotos de Moto3. Efren Vázquez, el cuarto que peor llega, lleva dos de estos lugares consecutivos, esto no es bueno si Efren está pensando en luchar por el Mundial, desde luego si su objetivo no es luchar por el Mundial, está haciendo una campaña tremenda, comparado con su compañero de equipo, la diferencia es enorme, son más de, o prácticamente 70 puntos, pero bueno, yo creo que Efren está ante la oportunidad de su vida, de verdad lo digo, de luchar por el Mundial, así que vamos a ver en esta segunda parte de temporada, como la afronta Efren Vázquez y el equipo, el Saxo Print. Y Livio Loy, no levanta cabeza desde Argentina, Livio Loy, carrera donde fue cuarto, si no me equivoco, todos los demás ceros, y bueno, la prueba es que ya os digo, vamos a hablar de la hora, no quiero adelantar nada, pero ahí hay noticias con respecto a Livio Loy. Bueno, vamos a repasar ahora lo que ocurrió el año pasado, en este mismo circuito, en Indianapolis, en Estados Unidos, en la categoría de Moto3, ahí lo veis, donde el ganador fue Alex Ring, segundo fue Alex Marquez, tercero Maverick Viñales, cuarto fue Jonas Folger, y quinto Luis Salom. Bueno, pues como ya sabéis, Salom, Folger y Viñales, que están en Moto2, todos ellos con buenos resultados, sobre todo Viñales, hablaremos también de Viñales, por supuesto, pero bueno, Rins es el ganador, hay un dato por ahí, que me parece que, que de los cinco primeros del campeonato, vale, me parece que es el único que ha ganado aquí en Indianapolis, así que bueno, pues Rins es uno, sin duda uno de los favoritos, ¿no? Y luego Marquez, que el año pasado fue bastante bien, así que, les podría salir muy bien la jugada al, al Estrella Galicia, vamos a ver, vamos a ver, lo que ocurre, pero bueno, eso fue lo que pasó el año pasado en Indianapolis, y vamos a ver, en esa sección de, así va el Mundial, cómo iba el Mundial a estas alturas, con nueve grandes premios disputados, ya sabéis que el calendario era diferente, pero, yo he cogido las nueve primeras carreras, primeras carreras, igual que aquí, y el líder era Luis Salón, que lo estáis viendo ahora, con 183 puntos, segundo era Maverick Viñales, con 174, y tercero era Alex Rins, con 167, el Mundial apretadísimo, pero apretadísimo con los tres primeros, no pasa ahora que, por ejemplo, desde mi punto de vista, hasta Alex Rins, los cinco primeros, Alex que tiene 107 puntos, y le separan 35 con Jack Miller, son candidatos, ahí, tenemos cinco pilotos candidatos, a poder ganar el título, cuando falta justo la mitad, la mitad del campeonato del año pasado, a estas alturas era impensable, que el cuarto, el quinto, el sexto clasificado, pudiesen hacer sombra, a Salón, Viñales y Rins, que prácticamente se repartían los podios, uno un día quedaba primero, al otro día quedaba el otro, y así, en este caso no, hay mucha más variedad, incluso Viñales ha conseguido podios, Alexis Masbouque es séptimo, y ahora mismo no tiene opciones, sin duda, de ganar, ha hecho podio, Miguel Oliveira ha hecho podio, Brad Binder ha hecho podio, estamos hablando de pilotos, que prácticamente no llegan a los 50 puntos, incluso Nea Bastianini, que ha hecho podio, y es un décimo del mundial, bueno, pues yo creo que me gusta más el mundial, que estamos viendo ahora, pero bueno, así va el mundial, el año, hasta las mismas alturas del año pasado, y bueno, vamos a repasar cositas de Moto3, ya metidos en la previa, porque hay bastantes cosas, bueno, hay bastantes cosas de todas las categorías, especialmente de MotoGP, que es una locura, que yo no sé si ni siquiera me va a dar tiempo, a comentar algo de, de lo que puede dar de Silgaran Premio, pero en Moto3 también hay cosas, hay cosas, quiero comenzar por el rumor, que os he comentado ya, de que Jack Miller, podría dar el salto, o está pensando en dar el salto, a MotoGP directamente, bueno, como os comentaba el otro día, es un rumor, que está ahí, no es un rumor, que alguien se haya inventado, él lo comentó, y está cogiendo mucha fuerza, yo ya os puedo decir, que está cogiendo mucha fuerza, y os puedo decir, que empieza a ser bastante factible, la idea de que Jack Miller, pase directamente de Moto3, el año que viene, a MotoGP, la cosa está así, LCR, hablaremos cuando hagamos la previa de MotoGP de ello, LCR es muy muy posible, que haga, que tenga dos motos, es decir, una Factory, que es la que tiene ahora mismo, Estefan Bradal, también hablaremos de Bradal, y otra, MotoOpen, y el nombre que está sanando, para ocupar ese asiento de MotoOpen, es Jack Miller, de hecho, en una entrevista a Chequinello, si no me equivoco, la he leído hace poco, él asume, asume y ratifica, que esa opción está sobre la mesa, no está por supuesto confirmado, para nada, pero empieza el rumor, a coger muchísima fuerza, así que, que nadie se extrañe, si el año que viene, Jack Miller, o a fin de temporada, o en una de estas semanas, confirma que va a dar el sato, a MotoGP, yo creo que lo sabremos, en algunas semanas, en algunos días, si Jack Miller finalmente, va a MotoGP, y parece que todo apunta, al equipo LCR, en calidad de piloto Open, porque todo apunta también, a que LCR va a tener dos motos, eso por un lado, él además, ha puesto como ejemplo, a Gary McCoy, ex piloto de MotoGP, que dio el salto directo, de 125 a MotoGP, un piloto australiano, en el que él dice, que se quiere fijar, bueno, eso da pie, que lo que él está pensando, es muy serio, es posible que tenga, bastantes patrocinadores detrás, porque si no, no sería posible, pero bueno, Nicky Hayden y Carl Crouchlow, también hablaron de él, hablan muy bien de Miller, dicen que la categoría de MotoGP, se le puede adaptar muy bien, a sus condiciones, Miller es un piloto, un poquito más alto, de lo que puede ser habitual, en pilotos de motos, puede ser Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, André Dovizioso, pilotos para estatura, digamos normal, que nadie me entenda mal, o estatura media de España, por ejemplo, son pilotos más pequeños de la habitual, Dani, si no me equivoco, no llega ni al metro sesenta, creo, ahora si está viendo este vídeo, me mata, no lo estará viendo, así que no me matará, pero creo que no llega al metro sesenta, Jorge metro sesenta y poco, Dobby metro sesenta y poco, esa es la media, en los pilotos, pues Jack Millett, si no me equivoco, pasa del metro setenta, entonces sí que se le puede adaptar a esa categoría, ya os digo que Crashlow y Hayden hablan muy bien de él, pero bueno, eso es lo que quería comentar, es que es bastante factible que Jack Millett termine en MotoGP el año que viene sin pasar por Moto2, en cuanto a la carrera, no, se me escapa lo de Livio Loy, vale, Livio Loy, que os iba a decir que os iba a hablar de él, Livio Loy ha sido sustituido por Jorge Navarro, un piloto español, y diréis, ¿por qué? ¿qué le pasa a Livio Loy? le pasa que ha sido, literalmente, ¿vale? para que me entendáis, despedido del equipo Mark VDS, lo han dicho así directamente, han dicho que no ha conseguido los objetivos que se le habían planteado, parece que el equipo, según ellos, han puesto toda la carne en el asador y el piloto no ha dado el dos de pecho, pues hasta luego Livio Loy, un piloto muy joven, vamos, no se andan con chiquitas, ni con pilotos jóvenes, ni hostias en vinagre, sino que Livio Loy no ha conseguido los objetivos y es sustituido por Jorge Navarro, un piloto español, si no me equivoco, tiene 18 años y va a terminar, aparentemente, el Mundial, vamos a ver cómo le va también, porque si no, es posible que Jorge Navarro sea sustituido por otro sustituto más, ¿no? Pero en principio, terminaría el Mundial Jorge Navarro, así que esa es la otra noticia importante que os hablaba antes de Livio Loy. En cuanto a la carrera, tengo poquito tiempo, bueno, lo que yo espero de la carrera, lo primero, pilotos como Rins, Efraín Vázquez y Romano Fennati, me parece que son pilotos que aquí en Indianapolis, yo directamente diría aquí, sobre todo Fennati, sobre todo Fennati y las Rins, tienen que ir muy fuerte en Indianapolis, no pueden perder más oportunidades, no pueden hacer más ceros, porque se les va el Mundial, el Rins está a 35 y Fennati está a 32, perder puntos aquí con Miller, supondría, uff, no adiós definitivo, por supuesto que no, pero ir diciendo adiós poco a poco, ir teniendo más presión en cada gran premio, en fin, luego resulta que ya no te vale con quedar primero y que Miller quede segundo, te ves muy forzado, te ves muy forzado, sin embargo, si aquí en Indianapolis consiguen restar puntos, simplemente restar puntos a Miller, aunque sean 5, aunque sean 4, que sean 3, incluso, incluso 2, os diría, es un buen resultado, van a coger moral, se van a ver con menos puntos de diferencia, y es otra cosa, entonces esos 3 pilotos, Vázquez también incluido, que tiene 112, está a 30, de estos 3 es el que mejor está, pero Fren tiene que luchar por el podio ya, creo que tiene moto, en la primera parte de temporada, en el primer tercio la moto iba como un tiro, pero como un auténtico tiro en recta, era la que mejor iba, y a veces yo me fijaba, y pocas veces tenía que ver con el rebufo incluso, era la más veloz, bueno, vamos a ver si vuelve a, por esos fueros, y si vuelve a subirse al podio, porque creo que, insisto, insisto, creo que Fren está ante la oportunidad de subida, así que estos 3 pilotos, vamos a ver si pueden darlo de pecho aquí en Indianapolis, el circuito, bueno, me da la sensación de que puede ser una carrera en grupo, aquí en Indianapolis, la recta no es que sea de las más largas del mundial, pues una recta de casi 900 metros, vamos a ver, en principio me da la sensación de que Indianapolis puede ser una, un circuito que invite a la carrera en grupo en moto 3, vamos a ver, como siempre digo, luego empezar la carrera, se escapará Márquez o cualquiera de estos pilotos, y dirá, Fertor es tonto, no era para el grupo, pero a mí sí que me da la sensación de que puede haber grupo delantero, y sería muy muy interesante, y en cuanto a la porra, para que no se me olvide, que la pondré también al final, pero lo digo ahora, creo que van a ganar Alex Reins, segundo va a ser Jack Miller, y tercero Romano Fennati, así que si yo acertase esta porra, me llevaría 6 puntos por Reins, 4 por Miller, y 2 por Romano Fennati, ¿por qué? porque ya lo estoy haciendo antes de los entrenamientos clasificatorios, de Moto 3, ¿vale? el margen es hasta Moto 3, bueno, vamos allá con, vamos a pasar a Moto 2, estáis viendo un gameplay, bueno, antes el gameplay, se me ha olvidado, era de Danny Kent, en Indianapolis por supuesto, en mojado, ahora estáis viendo, si no me equivoco, Alex de Angelis, también en Indianapolis, ya en seco, y bueno, decir que va a ser acabar de Indianapolis hasta las narices, porque precisamente he subido hace poquito, o al menos está programado, un vídeo de, del modo trayectoria, o modo carrera, de Moto GP 14 en Indianapolis, pero lo siento, era el que tocaba, ya lo siento, en fin, Moto 2, gameplay de Angelis, y vamos a repasar, vamos a repasar ya, las clasificaciones, cómo quedó el Gran Premio de Alemania, donde el campeón fue Dominic Aguerter, el segundo fue Mika Kalio, tercero Simone Corsi, cuarto Tito Rabat, quinto Mabri Viñales, sexto Morbidelli, séptimo Krumenager, octavo Mati Apassini, noveno Thomas Lutti, décimo Xavi Simeone, un décimo Ricky Cardus, dúo décimo Marcel Schroeter, décimo tercero Luis Rossi, décimo cuarto Luis Salom, y décimo quinto Axel Pons, otro punto para Axel, gran campaña, una de las mejores de su carrera, esta temporada. El Mundial queda de la siguiente manera, comandado por Tito Rabat, con 170 puntos, segundo Calio, con 151, tercero Mabri Viñales, con 120, aquí me parece que se acaban las opciones de, de optar al título, vamos a ver, si Agarter que es el cuarto y tiene 96 puntos, le da por ganar, veremos, pero en principio, creo que ahí se corta, ¿no? Lo he dicho, cuarto Agarter con 96, quinto Corsi con 96, con 85, perdón, 96 Agarter, 85 Corsi, sexto Lutti con 68, séptimo Salom con 62, octavo Anthony West con 58, noveno Folger con 47, décimo Zarco con 46, un décimo, lo estáis viendo ahora, Chavis y Meón con 37 puntos, due décimo Sroter con 36, décimo tercero Loews con 33, décimo cuarto Cortese con 32, décimo quinto De Angelis con 29, décimo sexto Cardus con 27, hablaremos de De Angelis también, décimo séptimo Morbidelli con 25, décimo octavo Torres con 23, décimo noveno Passini con 22, vigésimo Randy Kulmenager con 19. Bueno, pues así está el Mundial en Moto2, también bastante emocionante, para mí un puntito menos que el de Moto3. Vamos con el termómetro, vamos a ver los pilotos que llegan a la alza y los que llegan a la baja en la categoría media de Moto2, los que llegan a la alza, pues el que mejor llega para mí es Dominik Agerter, consiguió su primera victoria en Alemania el fin de semana pasado, no, fin de semana pasado no, hace tres semanas, que ya sabéis que ha habido parón, bueno, primera victoria para Agerter, subidón de adrenalina, piloto que suena para MotoGP también, vamos a ver en qué queda, de momento no hay muchas noticias, aunque sí que os podría decir que es posible, es posible que Agerter del salto a MotoGP, la temporada que viene. También hablaremos después, si no se me olvida, porque no sé si lo tengo apuntado, pero hay un detalle también en el que está implicado Agerter, bueno, el segundo que mejor llega a Simic Akalio, fue segundo en Saxerrain, y se acerca a Rabat, él estaba insatisfecho con el final de carrera, porque pensaba que podría ganar la carrera, Agerter se cuela en la penúltima curva, y se la levanta, pero bueno, fríamente, pues, Kalio sigue restando puntos con Tito, y se queda 19, que es menos de una carrera, y ojito, Tito empieza a sentir el aliento del finés. Tercero, el tercero que mejor llega, es Simone Corsi, podio, muy listo estuvo en Alemania, y Corsi, como comentábamos, otro piloto que suena para MotoGP, para el año que viene, veremos también la situación, porque parece que ha variado un poquito, bueno, Corsi llega muy bien, otro podio, está haciendo una gran temporada, es quinto, ya os digo, el que esté sonando para MotoGP, seguro que le da un punto extra de motivación, el cuarto que mejor llega, Maverick Viñales, está siendo muy, muy consistente en Moto2, es el tercero del mundial, cuando yo al menos no lo esperaba, que fuese tan tan bien, que estuviese pudiendo incluso luchar por el mundial, porque yo creo que es el tercero, bueno, obviamente es el tercero clasificado, pero es el que, el tercero que tiene opciones reales para ganar, pues viene de ser quinto en Alemania, pero sí que estuvo a punto de hacer podio, así que gran carrera viniendo desde atrás, y Morbidelli, que viene de ser sexto, yo lo veo como un piloto con bastante futuro en Moto2, un piloto joven todavía, y que está firmando bastantes buenos resultados, tiene 25 puntos ahora mismo en el campeonato del mundo, ya sabéis que está carísimo conseguir puntos en Moto2, los que peor llegan, pilotos que llegan a la baja, pues los estáis viendo, Folger, que viene de hacer 3-0 seguidos, mal asunto para Alemán, cuando estaba firmando un gran comienzo de temporada, otro que viene con 3-0 seguidos, es Jordi Torres, bueno, temporada ciega para Mafia Espartim, y para Jordi también, 3-0 consecutivos, mala suerte mezclada con mal pilotaje, en fin, vale, viene mal Jordi, Johan Zarco, que se quedó sin puntos en Alemania, el francés, que no acaba de arrancar este año, vamos a ver, ha tenido carreras buenas, carreras malas, vamos a ver si se puede centrar un poquito, parece que la moto tampoco, es de las más punteras, Nakagami, cuarto que peor llega, no va para adelante Nakagami, porque se me ocurrió en Sachsenring, y bueno, esto empieza un poco, yo lo estuve pensando el otro día, a hacerme pensar que aquella descalificación en Qatar, donde él fue segundo, pues quizás sí que haya sido justa, y que a lo mejor por lo que fue descalificado, es lo que le estaba dando esa ventaja, estoy hablando un poco por opinión desde fuera, porque desde luego yo no sé la moto que tiene Nakagami, no sé lo que le habían cambiado, pero sí que después de ahí, creo, creo, no me quiero confundir, que ni siquiera se ha metido entre los 10 primeros, con lo cual te dice que a lo mejor la moto, no va tan bien, y que ese cambio que hicieron ilegal, pues en Qatar le dio un plus, es lo único que se me puede ocurrir, no sé si vosotros tendréis algún dato más, pero es lo que se me viene un poquito a la cabeza, que se me ha venido en el último tiempo, y el que peor llega de todos, el que peor llega no, digamos, el que mejor llega de los que peor llegan, pero que no llega nada bien, y que está en esta lista, pues está prácticamente siempre, a mí me da bastante pena, pero bueno, es Nicoterol, que es que es lo de siempre, ¿no? Otro cero más, no arranca, no hay puntos, no hay mejora, Nikon no está siendo protagonista nunca, cuando es un campeón del mundo, cuando ha conseguido victorias en Moto2, cuando ha hecho bastantes podios en Moto2, en fin, no sé, a mí me da bastante pena, me parece un gran piloto, y vamos a ver cómo termina el año, bueno, vamos a repasar lo ocurrido la temporada pasada en Moto2, aquí en Indianapolis, el campeón del Gran Premio fue Tito Rabat, segundo fue Nakagami, tercero Redding, cuarto Paul Espargaro, y quinto Dominic Aguerter, bueno, quitando a Redding y a Espargaro, pilotos que están en MotoGP, ambos además están teniendo bastantes buenos resultados, en sus respectivos equipos, tenemos a Rabat, Nakagami y Aguerter, que sí que están en la categoría de Moto2, Tito es el líder ahora mismo, el año pasado ganó, para mí es el máximo favorito, ya lo veréis en la porra, sin lugar a dudas, y luego segundo fue Nakagami, bueno, si yo dudo muchísimo, estoy prácticamente seguro que Nakagami no va a estar arriba, tan arriba en este Gran Premio, y después Dominic Aguerter, que si el año pasado ya fue quinto, además he estado repasando un poquito los resultados de Aguerter en general, desde 2008 hacia acá, que es desde cuando se corre este circuito, y Dominic que no ha hecho malos resultados en general, con lo cual, ojo a Aguerter, que podría estar bastante arriba, en este circuito, ¿cómo iba el Mundial? vamos a la sección de Asiva en Mundial, después de nueve carreras, el año pasado, el líder como veis era Scott Redding, con 159 puntos, segundo era Paul Spargaro con 133, y le seguía Tito Rabat con 114 puntos, bueno, si repasamos un poquito y comparamos, cómo está el Mundial ahora, sí que son puntuaciones bastante parecidas, Redding con 159 puntos sería segundo, ahora mismo, y la puntuación de Paul Spargaro le llevaría a ser tercero, la de Tito le llevaría a ser cuarto, pero sí que son bastante parecidas, por ejemplo, Redding que era líder tenía 159 puntos, y ahora Tito que es el líder lleva 170, no hay tanta, hay diferencia, pero no hay tantas, son apenas 11 puntos, y Calio que es segundo, tiene 151, Spargaro el año pasado era segundo, con 133, diferencia de 18, Mavri Viñales que es tercero, con 120, Rabat lo era, con 114, así que sí que son puntuaciones bastante parecidas, así que el Mundial parece que es bastante, bastante parecido al del año pasado, en cuanto a puntuación, sigue metido ahí por el título, Tito Rabat, vamos a ver si Tito finalmente se lo puede llevar, o si se le piden Calio o Viñales, porque me parece que nadie más puede llegar, me parece, vamos a ver, porque ya os digo, una victoria aquí de Aguerter, yo creo que pondría el Mundial un poquito más emocionante en ese sentido, bueno, vamos a repasar, vamos a ir un poquito ya a la previa de Moto2, que hay también bastantes cosas que contar, este parón ha multiplicado las noticias, lo primero que hay que decir, es que se ha confirmado ya definitivamente, porque yo no lo había visto del todo confirmado hasta ahora, hasta hace poquito, hasta hace unos días, la continuidad de Tito Rabat con el Mark VDS para la siguiente temporada, no va, bueno, estáis viendo lo gameplay, por cierto, que era un carrerón hasta ahora, y a partir de aquí lo que es la desconcentración, lo que hace, lo vais a ver, porque creo que está haciendo un carrerón, de Ángeles no tiene las mejores motos, bueno, en fin, juzad vosotros mismos, pero a partir de ahora la cosa se complica un poquito, bueno, decir eso, que Rabat continúa el año que viene en Moto2 en el equipo Mark VDS, mi opinión, vale, mi opinión es la siguiente, están diciendo, bueno, si veis los comentarios, que están orgullosos de que Tito continúe, es un placer el que haya rechazado ofertas de MotoGP, para continuar un año más en Moto2, Tito dice que nadie ha ganado el mundial en Moto2, y luego se ha quedado en Moto2 para hacer otra temporada, y que él quiere hacer eso, en mi opinión, vale, es una opinión pura y dura mía, y es que, como sabéis, el Mark VDS está tanteando incorporarse a MotoGP, y me da la sensación de que lo van a hacer con Tito Rabat, y que van a esperar una temporada, yo creo que es por eso el motivo, de que Tito continúe un año más en este equipo, no haya aceptado ofertas de MotoGP, lo digo porque el ir a MotoGP, te pasa una vez en la vida, y a no ser que la oferta sea muy muy mala, ahora mismo os diría, a no ser que la oferta hubiese sido ir a la Vintia, con todos mis respetos para la Vintia, pero es que esa moto no va bien, no va nada bien, es lógico que a lo mejor Tito diga, me quedo en Moto2, prefiero ser protagonista de Moto2, que irme a Vintia, pero yo creo que seguramente las ofertas hubiesen sido mejores, no sé hasta qué punto, pero mejores que la Vintia seguro, entonces yo creo que Tito lo que hace es esperarse a MotoGP, para subir con el marco VDS, podría ser una opción, o también simplemente continuar con el marco VDS, y esperar a una mejor oferta el año que viene, esa es mi opinión. La otra noticia que se está escuchando, esto sí que es un puro rumor, y es que parece que Colin Edwards podría irse antes de tiempo del Mundial, eso se está especulando, el equipo NGM, no hay nada confirmado, que yo sepa no hay nada confirmado, pero sí que se está escuchando este rumor. ¿Quién sería su sustituto? Bueno, pues os comentábamos antes, pues Alex De Angelis, se está hablando de que De Angelis podría sustituir lo que resta de temporada, después de este Gran Premio de Indianapolis, a Colin Edwards. Como os digo, es un simple rumor, no hay nada confirmado, al menos hasta Ando Yosey no hay nada confirmado, hasta el día en el que estoy haciendo la previa, no hay nada confirmado, pero sí que podría Alex De Angelis sustituir a Colin Edwards en el equipo NGM, a ver, para mí una pena, lo que pasa es que la temporada de Colin está siendo muy mala, hay que reconocerlo, pero sí que es una pena, un piloto al que yo aprecio bastante, un piloto veterano, un piloto mítico de MotoGP con muchísimas temporadas, pues que se vaya así, ya que se vaya de la manera que se está yendo con la temporada que está haciendo, a mí ya os comentaba que no daba pena, pero que se vaya así a meter en temporada me da más todavía, entonces, bueno, a mí no me gustaría, pero bueno, está sonando, vamos a ver, como os digo, un simple rumor. En cuanto a la carrera, vamos a ver, yo he pensado un poquito en la situación de Tito Rabat aquí en Indianapolis, Tito viene de hacer dos carreras flojas, ¿vale? dos carreras bastante flojas, fue octavo en cuanto a resultados, octavo en Asen y cuarto en Alemania, y además coincide con dos buenos resultados de su máximo rival, que es Mika Kalio, que le ha reducido a la ventaja que tenía Tito y bueno, que esto puede hacer que la mente de Rabat no esté muy despejada, que empiece a sentir la presión. Bueno, yo creo que la renovación con Marco VDS debería dejarlo un poquito más tranquilo, al menos un poquito, yo sé que Tito seguro que estaba pensando en la posibilidad de irse a MotoGP y eso puede pesar un poco, pero yo creo que esto sí que lo puede dejar tranquilo, va a tener un buen contrato en Moto2, va a ser el piloto protagonista seguro y bueno, en ese aspecto yo creo que debería estar tranquilo. En cuanto al Mundial, vamos a ver, hay que pensar también que tiene 19 puntos de ventaja sobre Kalio y que llega además a un circuito que el año pasado ha ganado, así que Tito aquí, vamos a ver, ojalá esté tranquilo. Yo he dicho lo mismo en Asen, he dicho lo mismo en Alemania y finalmente pues se ha cumplido el hecho de que las carreras han sido bastante locas, las dos, sobre todo la de Asen, y no le han ayudado. Una carrera así en Indianapolis otra vez sí que podría poner bastantes complicaciones a Rabat porque no sé si sabrá gestionarla del todo bien. No lo sabemos, no es que lo sepa yo, yo creo que no lo sabemos. No sabemos si Tito va a poder ser capaz de gestionar este tipo de carreras de una manera correcta, como por ejemplo sabemos que podría hacerlo Valentino Rossi, podría hacerlo Jorge Lorenzo o incluso podría hacerlo Mar Marquez que lo está demostrando. Bueno, vamos a ver si Tito está tranquilo, vamos a ver si puede dar lo máximo, ya os digo, para mí es el máximo favorito aquí en Indianapolis. En cuanto al... Ojo también, no solo aquí en Moto2 sino en Moto3, la primera especie de chicán, que ahí ya sabéis se sale en recta, luego ya se hace una curva larga, abierta, no cerrada, y después se hace una especie de chicán, primero curva derecha y después curva a izquierda. Lo vamos a ver ahora, vamos a aprovechar, aunque empiece ya con el gameplay de MotoGP, voy a aprovechar para comentaros esto porque me parece que que puede ser interesante. Fijaos, ahora tomamos la... Vamos a ver si lo podemos ver porque se está terminando, que esa es otra. Pero aquí se termina la recta, ahora vais a ver que hay una curva ahí empieza, una curvita un poco abierta y después... Bueno, se va a cortar el gameplay, lo veré en moto después. Y después, bueno, hay una especie de chicán, ojito en la salida porque puede haber cierta acumulación sobre todo en Moto2 que hay muchas motos, ya lo sabéis, y en Moto3 también. Vale, ojo con eso también aquí en Indianapolis y luego pues gente como Corsi, como Agueter, como Maverick, Viñales, quizá Maverick, no tanto, pero Agueter, Corsi, incluso Folger, podrían ser jueces, los jueces del Mundial, son pilotos que se están metiendo en los podios, son pilotos que están quitando puntos, le han quitado de hecho bastantes puntos a Tito últimamente. Esta es la chicán de la que os hablaba, que puede haber aquí alguna montonera. Ahí está, esta es la chicán, una especie de chicán. Bueno, pues ojito con esos pilotos porque pueden quitar muchos puntos y pueden ser los jueces finales del Mundial. En cuanto a mi porra, pues para mí va a ganar Tito Rabat, segundo va a ser Corsi y tercero Jonas Folger. Estáis viendo ya un gameplay de Bradal en MotoGP, un gameplay bastante interesante, nada más al final intento superar incluso récords míos de tiempo, os hablaré un poquito después si me da tiempo. Y vamos a repasar ya a MotoGP, como os digo, gameplay de Estefan Bradal, protagonista este fin de semana, lo comentaremos al final, bueno, cuando comencemos la análisis de la previa. En Indianapolis, bueno, pues las clasificaciones, cómo quedó Sachsen Ring en MotoGP, el gran premio pasado, lo ganó Marc Márquez, como siempre, segundo, Dani Pedrosa, tercero, Jorge Lorenzo, cuarto, Valentino Rossi, quinto, Andrea Llanone, sexto, Alex Espargaro, séptimo, su hermano Paul, octavo, Andrea Dovicioso, noveno, Álvaro Bautista, décimo, Cal Cratchlow, hablaremos de Cal también, hablaremos de todo el mundo hoy, un décimo, Redding, duodécimo, Aoyama, décimo, tercero, Abraham, décimo, cuarto, Nicky Hayden, también hablaremos del décimo, quinto, Danilo Petrucci. En cuanto al mundial, pues queda de la siguiente manera, con Marc Márquez como líder, 225 puntos, segundo, Pedrosa, 148, tercero, Valentino Rossi, 141, cuarto, Andrés Dovicioso, 99, quinto, Jorge Lorenzo, 97, sexto, Alex Espargaro, 77, séptimo, Paul Espargaro, 67, octavo, Andrea Llanone, 62, noveno, Bradal, 56, décimo, Álvaro Bautista, con 50. Décimos, Bradley Smith, con 48, duodécimo, Redding, con 33, décimo, tercero, Hayden, con 29, décimo, cuarto, Cratchlow, con 28, décimo, quinto, Aoyama, con 28, décimo, sexto, Hernández, con 27, décimo, séptimo, Karel Abram, con 18, décimo, octavo, Colin Edwards, con 8, décimo, noveno, Miquel Epirro, con 7, y vigésimo, Brock Parks, con 6 puntos, ya sabéis, repito siempre, que hay más pilotos que han puntuado, pero, que yo solo pongo 10 y 10, es decir, 20 pilotos. Bueno, el termómetro, ¿cómo llegan los pilotos? Al alza, los que mejor llegan, los que peor llegan, a Indianapolis, en MotoGP, al alza, pues el que mejor llega, como siempre, Mark Márquez, si es que, 9 victorias seguidas, cada gran premio, pues, si gana, pues va a aparecer en la primera posición, porque es espectacular que, que lo haga, segundo, que mejor llega, Dani Pedrosa, siempre por detrás de Márquez, pero, es el segundo del mundial, y, bueno, sigue acumulando podios Dani, a lo tonto, a lo tonto, sigue sumando podios, sigue, de momento, es la referencia detrás de Márquez, así que, bueno, yo creo que es el segundo que mejor llega aquí, a Indianapolis, con, además, renovación bajo el brazo. Andrea Llanone, para mí es el tercero que mejor llega, voy a dar yo una pista, de, de lo que vamos a hablar después de, de Llanone, fue quinto en Alemania, y, y el tío, pues se ha ganado un contrato, luego hablaremos de ello, Lorenzo es el cuarto que mejor llega, por fin otro podio, por fin un podio en Alemania, y vamos a ver si puede seguir con esta racha Jorge, porque todavía es quinto, con 97 puntos, muy lejos de, ya no de Márquez, sino de, de Pedrosa y Rossi, que son sus, sus principales rivales. El quinto que mejor llega, es Aleix Spargaro, bueno, pues, para mí Aleix es un piloto de fábrica, hablaremos de él también, es otra pista que damos, pero Aleix, sexto en Alemania, sexto en el Mundial, no sé, está solo 20 puntos de Jorge Lorenzo, piloto oficial de Yamaha, gran temporada de Aleix, y, como os digo, comentaremos cositas del piloto catalán, en breve. A la baja, los que peor llegan, pues ahí lo veis, Michael Averty, piloto que sigue sin puntos, sigue sin puntuar, bueno, pues, no está haciendo una buena temporada para él, Colin Edwards, otro piloto que llega mal, lo comentamos hace un momento, mal final de carrera para Colin Edwards, un final que, que yo no le deseo, pero bueno, está ocurriendo. Stefan Bradal, es el tercero que peor llega, mala suerte en Alemania, decimos sexto, piloto que, que tenía opciones incluso de podio en Alemania, y por aquello que pasó, de tiempo cambiante en Sachsenring, pues, se vio regalado a la décimo sexta plaza. Johnny Hernández, cuarto que peor llega, no tuvo ritmo en Alemania, décimo séptimo, piloto que, bueno, los últimos grandes premios están costando un poquito, vamos a ver, vamos a ver dónde, dónde puede llegar Johnny Hernández. Y Carl Krachlow, es el quinto que peor llega, décimo en Alemania, ha sumado puntos, pero bueno, la verdad que, un décimo puesto, pues no es un buen resultado, sobre todo porque en todas las carreras, su compañero Dovicio se ha quedado por delante de él. ¿Qué ocurrió el año pasado aquí en Indianapolis? Bueno, lo estáis viendo, el campeón fue Márquez, segundo Pedrosa, tercero Lorenzo, cuarto Rossi, quinto Krachlow. Bueno, pues Márquez vuelve a ser el máximo favorito aquí en Indianapolis, el año pasado ganó, vamos a ver, viene a ganar nueve carreras seguidas, máximo, hiper máximo, super máximo favorito aquí en Indianapolis, segundo fue Dani, otro candidato al podio, tercero fue Jorge, cuarto Rossi, y luego quinto Krachlow, que es lo que más llama la atención, ¿no? Verlo décimo, verlo un décimo, verlo en el suelo, y el año pasado, verlo en podio, y rozándolo como en Indianapolis, peleando por el cuarto puesto con Rossi hasta el final, que fue una pelea bastante bonita, al final se llevó el gato al agua a Rossi, pero bueno, es una pena, ¿no? ver un piloto como Kraslow, un piloto agresivo rápido, pues verlo como se le ve en Ducati, aunque esta imagen de pilotos debutando en Ducati, pues ya es bastante habitual, hay pocos que se hayan salvado de la quema, uno de ellos es Dovicioso, por cierto. Bueno, vamos a pasar a la sección de los cuatro magníficos en MotoGP, ahí lo estáis viendo, los cuatro mejores pilotos para mí de MotoGP, los puntos que llevaban el año pasado a esta altura, Pedrosa 147, Jorge Lorenzo 137, Mar Marquez 163, Valentino Rossi 117. Vamos a ver directamente la diferencia, la estáis viendo ahora, y es que Dani Pedrosa lleva un punto más que el año pasado, ojo, porque con la tontería Dani está haciendo mejor temporada que el año pasado, y eso que está a 77 puntos de Marquez, pues lleva un punto más que el año pasado Pedrosa, Jorge Lorenzo lleva 40 puntos menos que el año pasado, fijaos la diferencia en una temporada u otra, Mar Marquez lleva 62 puntos más que la temporada pasada, increíble la temporada de Mar Marquez de este año, y Valentino Rossi que lleva 24 puntos más que el año pasado. Llamativo, llamativo lo de Marquez, llamativo lo de Lorenzo, y llamativo lo de Pedrosa, que yendo segundo, que solo se está hablando de Marquez, pues Dani lleva un punto más que la temporada pasada, la verdad que es bastante llamativo. Bueno, sin más, como no tengo mucho más tiempo, y tengo que comentar muchas, muchas cosas de MotoGP, vamos ya a ir a, vamos a ir ya a la previa, y vamos allá, vamos con todas las noticias que están surgiendo, vamos a comenzar por la noticia de que Carl Crashlow va a dejar Ducati la temporada que viene, este año termina, sabéis que tenía contrato para 2015, pero no se va a efectuar, y ¿a dónde se va? Pues ni más ni menos que se va a LCR, ojito con los movimientos, repito, Crashlow deja Ducati para irse a la moto de Bradal, es decir, Bradal deja LCR también. ¿El sustituto de Crashlow en Ducati quién va a ser? Pues hablábamos antes, Andrea Llanone va a ser el sustituto de Crashlow en el equipo Ducati Team, en el equipo oficial de Ducati, compañero de un renovado dovicioso, es decir, Crashlow en el LCR, y Llanone sustituto del inglés en el Ducati Team. Bradal deja su puesto a Crashlow, ¿a dónde se va Estefan Bradal? Que después de tres temporadas dejará el equipo LCR, pues se va ni más ni menos, ya ha sido contratado, ya es oficial, al equipo NGM, el equipo donde está el Acespargaro, al Forward Racing, se va a NGM, la temporada que viene, y no han parado, desde que se supo que Crashlow iba a Ducati, al día siguiendo a los dos, por lo menos yo me enteré ya de que Bradal iba a NGM, Llanone se ha sabido ahora que va a Ducati, en fin, está habiendo un baile tremendo de pilotos, y bueno, pues es posible que, bueno, se hablaba incluso de que Bradal estaba pensando en la posibilidad de irse a Moto2, pero valorándolo bastante, de manera seria, bastante seriamente el hecho de bajar a Moto2, y al final parece que ha surgido esta oferta de NGM, que lleva después a esto que es un rumor que no está confirmado, pero que os puedo decir que está prácticamente hecho, y es que, repito, Crashlow se va a Ducati, deja su puesto a Llanone, vale, Crashlow se va de Ducati, deja su puesto a Llanone, se va a LCR, con lo cual Bradal abandona a LCR, y Bradal que abandona a LCR, se va a NGM, ¿qué pasa? Pues que esto provoca, que Aleix Spargaro, es muy posible que firme con Suzuki como piloto de fábrica el año que viene, es muy, muy, muy posible, y además, es muy, muy posible que su compañero sea Mavri Viñales, como veníamos comentando, esto no está confirmado, pero os puedo decir que está prácticamente hecho, y es que Aleix Spargaro y Mavri Viñales, van a ser compañeros el año que viene en Suzuki, y vamos, todo apunta a ello, vamos a ver si al final hay sorpresas, pero en principio todo apunta a ello, aunque esto no está confirmado, lo de Crashlow, Yanone y Bradal sí que está confirmado, seguimos, Lorenzo confirmado, renueva dos temporadas por Yamaha, lo decíamos el otro día, en el último, en el resumen de Alemania, que estaba prácticamente hecha la renovación de Lorenzo por Yamaha, bueno, pues dos años más en el factory de Yamaha, así que otros dos años más de compañero de Valentino Rossi, bueno, yo creo que Jorge ha hecho lo correcto, que os comentaba, que podía haber una feta mareante de Ducati en su momento, Suzuki que le tocó seguro, porque ha tocado a todos, ha tocado a Dani Pedrosa, imaginaos, pues a Jorge Lorenzo seguro que también, aunque yo no he escuchado nada, pero vamos, seguro que lo ha llamado, pero vamos, yo creo que Jorge hace bien en renovar por uno de los mejores equipos de la parrilla, un equipo que le permite luchar por podio todas las carreras, y un equipo que le ha permitido ganar dos campeonatos del mundo, y que podría permitirle ganar algún otro más. Seguimos, porque hay un montón de cosas, Leo Camier sustituye a Nicky Hayden en Indianapolis y Breno por la lesión de la muñeca del norteamericano, así que será sustituto en principio en dos carreras, vamos a ver, en Indianapolis seguro, eso yo sí lo sé seguro, y en Breno parece que también, así que Nicky pues estará dos carreras ausente por una operación en la muñeca, sigue con Valesciente Nicky, se habló también de la posibilidad de que Nicky saliese del equipo Aspar, del Dreyfm7, todavía no se sabe nada, pero sí que es verdad que Nicky tiene un año más firmado, cosa que Oyama no, vamos a ver, con todos los movimientos que está habiendo ahora, es posible que Nicky continúe un año más en el equipo de Aspar, lo veremos, de momento en este caso no se sabe nada, pero os digo que sí que sonó a que podía irse, parece que no, al menos tiene un año más, bueno, LCR, el equipo LCR del Lucho Chequinello, parece confirmado que va a tener una Moto Factory, lo comentábamos antes, y una Moto Open el año que viene, la Moto Factory va a ser para Cratchlow, y que además viene con un patrocinador inglés bastante importante bajo el brazo, y la Moto Open pues suena, suena a Miller, lo comentábamos antes, suena a Jack Miller directo de Moto3, parece que Onda quiere darle confianza a Jack Miller, y serían una Moto Open de la mano del equipo LCR, esto es otro rumor, esto no está confirmado, pero es un rumor de que Miller podía ocupar esa Moto Open del equipo LCR, que parece prácticamente hecho que va a tener dos motos, seguimos, más cosas, lo que os comentábamos de Espargar y Viñales que pueden acabar juntos en Suzuki, os comentamos que Suzuki llamó incluso a la puerta de Dani Pedrosa, vamos a ver, parece que Suzuki viene muy fuerte, con ganas de tener pilotos muy 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 fuertes en la parrilla en la temporada que viene, y os digo, prácticamente confirmado, Aleix Espargaró y Maverick Viñales, tan solo un año de paso por Moto2, serían compañeros el año que viene en Suzuki. Como comentábamos antes, Bradal se va a NGM, y Edwards, teóricamente Bradal sustituyendo a Aleix Espargaró, y muy posiblemente, os está hablando de que Corsi podría ser el piloto de 2015 de NGM, sustituyendo a Colin Edwards. En este periodo, se está rumoreando, como comentábamos antes, que Aleix de Angelis podría sustituir de aquí a final de temporada, a Colin Edwards en el equipo NGM. Eso es otro rumor. Y otro rumor también, ya sabéis que Suzuki también se puso en contacto con Bautista, Bautista parece que suena para Aprilia para el año que viene, aunque Aprilia no ha confirmado que va a estar el año que viene, pero parece que quiere adelantar su entrada a la temporada que viene, en vez de a 2016 como estaba previsto, pero que no se descarte que Álvaro pueda renovar por Gressini. No es descabellado que pueda renovar por Gressini. Todo se va a saber ahora, los resultados de Álvaro en esta primera parte de temporada no han sido demasiado buenos, no han sido tampoco demasiado malos, pero ahora mismo es el décimo del Mundial, y eso no es un buen resultado para Gressini. Tiene una onda. Aleix Espargaró con una Open le saca 27 puntos, Paul Espargaró, que es rival directo, le saca bastantes puntos, las Ducati, en fin, vamos a ver. Pero sí que podría existir la posibilidad de que Álvaro Bautista pudiese renovar con Gressini. Eso está, no está decidido, o sea, no está decidido que Álvaro no renueve. Bueno, en cuanto a noticias, bueno, me falta el que os decía de Avintia y a Gerter. Parece que puede sonar a Gerter para el equipo de Avintia el año que viene, y parece también, esto tendría que confirmarlo, todavía no sé si está confirmado, pero parece que Avintia podría estar suministrada por motores Ducati, vale, parece que Ducati quiere poner seis motos el año que viene en parrilla, dos del equipo oficial, dos del equipo Pramac, y dos del equipo Avintia, así que, bueno, bastante vicioso Ducati, y lo que os digo, parece que Avintia ha encontrado esa vía, sustituir los motores Kawa, los motores Kawasaki que tienen ahora mismo, que no van, y poner los motores Ducati. Y uno de los proyectos de ese equipo podría ser Dominic Agarter, ya sabéis que ahora mismo son Mike DiMeglio y Héctor Barbera. Bueno, esto se está terminando ya, no ha hablado prácticamente nada de la carrera, yo espero una carrera bonita, es una carrera emocionante, espero, creo que va a ganar Marc Márquez, lo digo desde ya, creo que Marc Márquez va a hacer la décima aquí, va a conseguir igual el récord de Agostini, pero espero batalla, me gustaría que hubiese batalla, ya sabéis que a veces aquí en Indianapolis el tiempo cambia mucho, a veces llueve y tormentas, hay mucho viento de vez en cuando, creo que en 2008, si no me equivoco fue cuando hubo una locura ahí tremenda. Bueno, la porra para terminar, aquí la tenéis, para mí va a ganar Marc Márquez, segundo va a ser Jorge Lorenzo, y tercero Valentino Rossi. Bueno, se termina el gameplay, y os dejo como siempre mi nivel, que vais a ver el nivel que tengo en MotoGP 14, y vais a ver, o estaréis viendo en breve, la imagen de las reglas, de cómo quedan las reglas de las porras de MotoGP, para que todo quede claro, y vais a ver también una imagen con mis porras, para que todo quede suficientemente claro. Sin más, me despido, espero que os haya gustado esta previa, espero que estéis espectantes hasta este gran premio, para este gran premio. Nada más, como siempre en la descripción, toda nuestra información, nos vemos en el resumen. Disfrutad de las motos, hasta la próxima, chao.